¿Están listos para sumergirse en un viaje emocional que los dejará con un vacío existencial? En este video les traigo una sección de 4 animes que son una auténtica obra maestra del drama y de la emoción. Pero antes de entrar en detalles, quiero que sepan que estos animes no son solo entretenimiento. Son experiencias que tocarán sus corazones y los harán reflexionar sobre la vida, el amor y la importancia de las conexiones humanas. Así que si alguna vez has sentido que el anime es solo para niños o que no puede transmitir emociones profundas, prepárense para cambiar de opinión. Estos 4 animes son la prueba de que la animación japonesa tiene el poder de llegar a lo más profundo de nuestras almas. Y el puesto número 4 es para Violet Evergarden. Violet Evergarden es una obra maestra que te sumerge en la profundidad de las emociones humanas. La historia gira en torno a Violet, una joven que fue entrenada como una máquina de guerra y que después de perder sus brazos en la guerra, comienza una nueva vida como una muñeca Automemory Doll. Una escritora de cartas que ayuda a las personas a expresar sus sentimientos más profundos. Este anime es excepcional porque no solo te cuenta una historia, sino que te sumerge en un viaje emocional. Cada episodio te presenta un nuevo cliente con historias conmovedoras y desgarradoras. Te desafía a explorar temas como el amor, la pérdida, el perdón y la redención a través de los ojos de Violet y las personas a las que ayuda. La animación es sencillamente espectacular, con escenas que te dejarán sin aliento. Además la banda sonora es conmovedora y se combina a la perfección con la narrativa, intensificando aún más las emociones que experimentas. Mensaje universal. Violet Evergarden nos recuerda la importancia de la empatía y la comunicación en un mundo lleno de soledad y malentendidos. Nos enseña que a pesar de nuestras cicatrices y heridas, todos merecemos amor y comprensión. Por estas razones merece estar en el cuarto lugar de mi lista de animes más tristes. Te aseguro que esta serie te conmoverá hasta lo más profundo de tu ser. En el puesto número 3 tengo uno de los animes más desgarradores que te dejará con un vacío existencial. Tenemos a Shigatsu Wakimi no Uso o You Lie in April. Esta joya del anime es un viaje emocional que te robará el aliento y te hará sentir cada nota de su melodía. La historia gira en torno a Kusei Arima, un prodigio del piano que pierde su habilidad de escuchar su propia música después de una experiencia traumática. Su vida se suma en un silencio doloroso, un vacío existencial que lo consume. Pero entonces entra en la escena Kaori Miyazono, una violinista brillante y llena de vida que ilumina su mundo gris. ¿Por qué deberías ver You Lie in April? Porque este anime es un canto a la vida, una oda a la superación de obstáculos y una exploración profunda de las emociones humanas. Te enfrentarás a la belleza y la tristeza de la música clásica. Sentirás la pasión y el dolor de los personajes y te sumergirás en un torbellino de sentimientos. Shigatsu Wakimi no Uso merece estar en este tercer lugar porque es una obra maestra que te hace reflexionar sobre la importancia de la música, la amistad y el amor en nuestras vidas. Además su animación deslumbrante y su banda sonora magistral complementan la narrativa de una manera que te hará llorar, reír y al final reflexionar sobre la belleza efímera de la vida. Anohana narra la conmovedora historia de un grupo de amigos de la infancia que se distanciaron después de una trágica muerte de uno de sus integrantes, Menma. Esta joven se convierte en un espíritu errante regresando a la vida del protagonista, Jintan, quien es el único que puede verla. Nuestro protagonista se embarca en una misión para cumplir el último deseo de Menma, así que se reúne con sus antiguos amigos, cada uno lidiando con sus propias heridas emocionales. ¿Pero por qué deberías ver Anohana? Número 1. Emoción y drama profundos. Anohana te sumergirá en un mar de emociones, te hará reír, te hará llorar y te hará reflexionar sobre la fragilidad de la amistad y la importancia de expresar tus sentimientos. Número 2. Personajes inolvidables. Cada uno de los personajes de Anohana es único y complejo, sus luchas personales y sus procesos de sanación te harán sentir una conexión profunda con ellos. Número 3. Mensaje profundo. Este anime te recordará la importancia de enfrentar el pasado y reconciliarte con tus seres queridos antes de que sea demasiado tarde. Nos enseña que es vital expresar nuestros sentimientos y perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Número 4. Banda sonora emocional. La música en Anohana es increíblemente emotiva y completa perfectamente las escenas, intensificando aún más las emociones que experimentarás. Y por último, Klanad es la elección perfecta para tenerla en el primer lugar. En Klanad la historia gira en torno a Tomoya, un joven desencantado a la vida debido a problemas familiares y personales. Pero su vida toma un giro inesperado cuando conoce a Furukawa, una chica igualmente de solitaria. Juntos se emprenden un viaje emocional a través de la amistad, el amor y la superación personal. ¿Pero por qué deberías ver Klanad? 1. Narrativa emocional profunda. Klanad es conocida por su narrativa profundamente conmovedora que aborda temas como la familia, la amistad, el sacrificio y el crecimiento personal. La historia te sumerge en un torbellino de emociones desde la alegría hasta la tristeza y te hará reflexionar sobre la vida misma. 2. Personajes memorables. Los personajes de Klanad son increíblemente complejos y realistas. Te sentirás profundamente conectado con ellos a medida que experimentan los altibajos de la vida. Y sus historias personales te tocarán el corazón. 3. Exploración de temas universales. La serie aborda temas universales que todos podemos relacionar, como la importancia de la familia, la lucha contra la adversidad y la búsqueda del significado de la vida. Estos temas resuenan con el espectador y hacen que la serie se vea inolvidable. 4. Excelente desarrollo de personajes. A medida que la historia avanza, verás como los personajes crecen y evolucionan. Sus transformaciones personales son conmovedoras y te recordarán la capacidad humana para adaptarse y superar las dificultades. Para mí, sin duda, son 4 animes imperdibles de este género. Pero déjame en los comentarios si estás de acuerdo con esta lista y qué otro podríamos añadir. De igual manera, si te gustó el video, no te olvides de dejar un like y un comentario que de verdad me ayudan muchísimo. Y también suscribirte si quieres ver más de mi contenido. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!